Cada cosa que emprendes en la vida, alguien te va a ayudar y alguien te va a servir para que tú alcances tus sueños y tus metas. Ahora, ¿cuál es el secreto del agradecimiento? Que cuando yo te agradezco a ti lo que tú haces por mí, estoy reforzando y alimentando tu pasión por servirme. Lo repito, se quedaron tan mudos que no sé si lo entendieron. Mira, cada vez que tú sirves, que yo te sirvo a ti, un ejemplo, que yo lo sirvo a Mario, cada vez él es mi líder, mi jefe, mi patrón. Cada vez que yo le sirvo a él, le sirvo a él, lo ayudo a él a llevar su sueño y su visión, su meta, alcanzarla, yo estoy reforzando en mí la pasión, la fuerza, la energía para seguir sirviendo. O sea, él lo está recibiendo. Porque el agradecimiento hace eso, es estimular la pasión del servidor. Cuando un líder, cuando alguien no agradece a aquel que le ayuda, no está alimentando su pasión por el servicio. Y eso a veces es lo que nos equivocamos, y yo reconozco, y hoy Dios me ministró esto, que a veces nos equivocamos en el ministerio, de no agradecer a aquellos que nos ayudan constantemente. No agradecerle el día del líder, no en Navidad, no a fin de año, no, no. Yo estoy hablando de constantemente. O sea, es algo que yo a partir de hoy me lo puse como una meta, como una regla, como un estatuto para mi vida. O sea, vivir constantemente agradeciéndole a mis servidores, aquellos que me ayudan a alcanzar mis metas y mis sueños, constantemente estar agradeciéndoles, porque con lo que Dios me comenzó a revelar, me di cuenta que cada vez que yo agradezca a alguien por ayudarme a cumplir mis sueños y mis metas, le estoy estimulando la pasión del servicio. O sea, lo estoy estimulando. Le estoy estimulando el querer hacer más, el ayudarme más. ¿Por qué? Porque está recibiendo algo que se llama gratitud, agradecimiento. Entonces, si yo eso lo tengo que hacer con aquel que me ayuda a mí a alcanzar mis metas y mis sueños, ¿cuánto más yo no lo tengo que hacer constantemente con Dios? Porque más de una vez nos pasamos todo el día pidiéndole a Dios cosas. Y le pedimos esto, y le pedimos lo otro, y le pedimos aquello, y al otro día le volvemos a pedir. Y hay algunos que le enseñaron a hacer las listitas de peticiones, y todos los días le repiten a Dios las mismas peticiones. Pero jamás se toman un día decir, no voy a pedir hoy. Hoy a Dios no le voy a pedir nada. La media hora, los 15 minutos, los 45 minutos, o la hora que me paso pidiéndole a Dios cosas, hoy no le voy a pedir. Hoy voy a estar todo ese tiempo agradeciéndole. Y voy a hacer memoria de las cosas que me dio ayer. Voy a hacer memoria de las cosas que me está haciendo hoy. Y por la fe voy a agradecerle por lo que va a hacer mañana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque como yo estimulo a mi servidor, agradeciéndole por su trabajo, Dios no necesita que yo lo estimule, porque Él es amor. Pero lo que sí, yo voy a mover la mano de Dios aún más a favor de mi vida, porque tengo un corazón agradecido. ¿Se acuerda el pasaje? Y no lo quiero ir a leer, porque estoy, no sé si dio cuenta, estoy inspirado y no quiero parar la inspiración. ¿Se acuerda el pasaje de los 10 leprosos? ¿Cuántos leprosos Él sanó? ¿Cuántos volvieron a darle gracia? ¿Y qué dijo el Señor? ¿No fueron 10 los que los sané? ¿Y uno solo volvió? Si no fuera importante para Dios el agradecimiento, en la Biblia no estaría ese pasaje. Jesús no hubiera dicho eso. Lo sané, chao, hice mi trabajo. Y si me quería agradecer, agradeceme. Y si no, lo mismo. No, a Jesús le llamó la atención y lo dijo, por eso lo dijo, porque le llamó la atención, que Él había sanado a 10, pero solo uno había venido a agradecer. Uno. Ahora, esto lo pienso yo. Cuando tú no eres agradecido, corres el riesgo de que te vuelvas a caer en el mismo pozo. Cuando tú eres agradecido, en este caso, ese leproso con Dios, ese leproso al agradecerle al Señor por lo que Él había hecho, Él se aseguró su sanidad de por vida, porque Él fue agradecido. Y su nombre, su vida quedó grabada en la palabra, como una persona agradecida, que se podría, como los otros nueve, haber seguido de largo, pero no, se volvió para agradecerle a Dios. Decirle al lado, a veces te tenés que volver de tu camino del éxito. Anótalo, anótalo, que me está viniendo. A veces te tenés que volver del camino del éxito para agradecer a aquel que te llevó ahí. A veces te tenés que volver. A veces, ese leproso se tuvo que volver. Él volvió a agradecerle al Señor. La pregunta es, ¿nos volvemos a veces a agradecer a aquellos que me ayudaron a mí a avanzar hacia adelante? ¿Me vuelvo a agradecer a aquel que un día me dio una mano? ¿Vuelvo a agradecer a aquel que un día estuvo conmigo cuando yo no era nadie? ¿Vuelvo a agradecer a aquel que me dio un plato de comida cuando yo no lo tenía? ¿O ahora que tengo la nevera llena, me olvidé de aquel que un día me dio dinero para llenarla? No sé si el pastor Franklin estaba ese día. Luisito no, porque nunca fue a Argentina. Pero creo que el pastor Franklin estaba. Yo hacía mucho tiempo que no lo veía a esta persona. ¿Pues estuviste en el teatro de Boedo? Sí, yo sabía que era joven. Yo hice un evento en un teatro en la capital hace años atrás, del pastor Omar Cabrera Jr., que me cedió el teatro. Hicimos dos reuniones de milagros allí, fue precioso. Ahí fue donde se convirtió un artista famoso y demás. Pero cuando yo fui a ver entre la gente, había un hombre que se llamaba, porque partió con el Señor, se llamaba Carlos. Carlos es el esposo de Mari. Mari es la tía de Cristina y Luis, que ustedes ahora en octubre los van a conocer, que van a venir, quieren venir a conocer la iglesia. Y yo quiero que vengan un tiempo con Mabel y conmigo. Son unos hijos espirituales nuestros, que los ganamos en la primera cruzada que yo hice con Carpa, en el año 87. La anteúltima noche de la cruzada, Cristina y Luis llegaron traídos por la tía Mari. Mari se había convertido en la campaña. Como Mari sabía que Cristina y Luis estaban pasando por un mal momento, les habló de la campaña y les habló de la experiencia que ella había tenido. Entonces Cristina y Luis vinieron, se convirtieron ese sábado, volvieron a estar el domingo y el martes fueron a la iglesia. La iglesia estaba de bote a bote, estaba desbordada de gente. Cuando termina la reunión, yo le digo a Cristina y Luis, qué lindo ver los chicos. Oh, pastor, gracias. ¿Qué van a hacer ahora? No, nos vamos a casa. Y yo le dije, ¿no quieren venir a tomar mate a casa? Y ellos se miraron entre ellos y dijeron, bueno, y se fueron a donde yo vivía, al chalé, a la mansión que tenían las ferreres, ¿se acuerdan? Con las cataratas. Ahí. Y me acuerdo que ellos llegaron, empezamos a tomar mate y empezaron a hacerme preguntas y se fueron como a las 3 de la mañana. Pero de ahí nació una amistad inquebrantable hasta el día de hoy. Entonces, cuando yo comienzo la amistad con ellos, comienzo la amistad con la tía de ella. Entonces la tía de ella, le voy a hacer la historia larga, corta, me empieza a pedir por su marido, Carlos. Entonces me dice, pastor, yo quiero que le predique a mi marido qué pin, qué pan. Le dije, bueno, vamos a orar, Dios va a preparar el momento. Entonces un día viene y me dice, pastor, mi marido quiere conocerlo, quiere que venga a cenar a casa. Ya el hecho de ir a cenar era una bendición. Porque en esos días comíamos de vez en cuando, Dios, cuando alguien se acordaba. Entonces cuando te invitaban a cenar, ya bailabas, ya te agarraba la cosquilla pentecostal, ¿no? Entonces, ella me dice, predíquele, 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 como diciéndole, ni bien, entras en casa, empezale a dar, ¿no? Entonces yo me acuerdo que entré, una casita bien linda, bien leí, entramos, y se me da por mirar la pared y veo un equipo de fútbol y lo veo a él parado como técnico, como coach. Y miro de vuelta a otro equipo de fútbol, el mismo equipo, pero con otra camiseta, parado él como coach. Entonces entré a mí y dije, a este le gusta el zóquer, el fútbol, ¿no? Entonces viene él y me dice, Pastor Tito, un placer, le digo, Carlitos, un placer, le digo, Dios te bendiga. Y ni bien le dije, Dios te bendiga, yo, Carlos, por lo que veo, te gusta el fútbol. Me dice, sí, yo soy técnico de un equipo. No me diga, a mí me encanta el fútbol. Y empezamos a hablar de fútbol. Y María nos sirvió la mesa y la comida. Y los chicos comían y yo hablaba. Y yo como diciendo, chicos, coman que aprovechen que por ahí, por un par de días no hay comida, ¿no? No coman el ule ni los cubiertos, pero coman. Entonces, María me hacía seña como diciéndole, predíquenle. Y yo me hacía el tonto como que no la veía y yo le seguía hablando de fútbol. De fútbol, de fútbol. Carlito se enganchó, hablamos toda la noche de fútbol, nos reímos. Bueno, nos fuimos, saludé sin hablarle del Señor. Cuando voy saliendo, ella se adelanta y viene conmigo y me dice, pero pastor, no le habló del Señor. Le dije, tranquila, todo tiene su tiempo. Tranquila, le dije. Tranquila. Vos seguís llorando. A los días viene María y me dice, pastor, le digo, ¿qué pasa? Si mi marido quedó tan contento con usted y con los chicos que quiere invitarlo de vuelta a comer va a ser asado. Y yo, aleluya. Danza. Y llegamos. ¿De qué le hablé? De fútbol. Fútbol y fútbol. Y yo soy de San Lorenzo y te acordás del Lobo Fischer y te acordás de los Matadores en el 68. Te acordás del mediocampo que teníamos. Ah, hombre, Rendo, te acordás. Sí, ¿se acuerdas de aquel, de Herminio, de cómo era, Ortega? Ortega, Herminio era otro. ¿Cómo se llamaba? Daniel Ortega de River. ¿Se acuerda? Ortega y hablábamos de fútbol, de fútbol. Y me fui sin hablarle del Señor. Y ella con una cara así. como diciendo ¿para qué le cociné? ¿No? Y me dice pero papá. Dije tranquila Mari, tranquila, tranquila. A los días me invita de vuelta. Pastor, ya él me llama. Pastor, se venga a casa. No vamos de casa. Pero esa noche hablamos de fútbol, de vuelta, todo, pero de repente él me hace una pregunta. Y cuando él mismo me hace la pregunta ¿ves qué? Y le empecé a predicar. Se lo hago rápido. Lo convierto al Señor. Acepta al Señor y nace con él una amistad tan fuerte y tan profunda que esta Mari y este Carlitos más de una vez sacaban de su necesidad para comprar comida, para darle de comer a mis hijos. más de una vez inventaban excusas para llevarnos a comer y nosotros veíamos, yo veía que ellos no comían para que coman mis hijos y eso fue en la vida. No te lo podés olvidar. No te lo podés olvidar. Una vez me acuerdo que estamos, ya había confianza, ¿no? Y no me acuerdo qué comida él había hecho, Mari había hecho porque cocina una barbaridad y a mí me gustaba en ese entonces la mayonesa. Entonces le pregunté, Mari, ¿no tenés mayonesa? Y ella entendió cerveza. Y al lado de la casa de ella, pegado a la casa de ella, había un almacén con lo que aquí llaman bodega chiquita y de repente cuando yo le digo eso, ella se levanta, se va a la bodeguita, al almacén y trae una cerveza y la pone. Y yo la miro y digo, está bien, yo no te pedí cerveza, pero si usted me la acaba de pedir, pastor, ¿qué querés? No, mayonesa, le dije. No, entonces con razón yo iba diciendo cómo el pastor me pide cerveza. O sea, era una, ella es una mujer tan especial. Su hijo me lo gané para el señor, Cachi, chico precioso, elegante, alto, amador de la pesca. Entonces, hubo una relación tan profunda que cuando yo lo vi ese día en el teatro, yo antes de ministrar, antes de predicar, antes de hacer nada, me paré y le dije, Carlos, vení. Y él me decía, ¿a mí? Digo, sí, Carlito, vení. Y él pasó. Digo, muchos de ustedes me conocen. Le dije, quizás más de uno de ustedes hoy dicen que son mis amigos. Y nunca nos vimos, le dije. Pero este hombre sí es mi amigo. Porque cuando yo no era conocido, no era famoso, no estaba en la televisión, no llenaba estadio, era un evangelista que no tenía ni para comer, ni para el bus, ni para el colectivo. Este hombre con su esposa más de una vez sacó de mí de su necesidad para darme de comer a mis hijos. Más de una vez yo vi que ellos dejaron de comer para que coman mis hijos y coman yo. Y yo y lo honré en público. ¿Te acordás, negro? Cayó una gloria después, una unción tan poderosa en esa reunión que yo me fui al VIP, que tenía en la iglesia. Y dije, Señor, qué fuerte. Y el Espíritu Santo me dijo el poder de la honra y del agradecimiento. Porque agradecer es honrar. Eso es lo que tenemos que entender. Cuando yo agradezco a alguien que me ayuda a cumplir mis sueños y mis metas, yo lo estoy honrando. Le estoy diciendo, hey, no me olvidé que en mi desierto de ayer tú eras el camello que me transportaba. En el desierto de ayer tú eras el pozo de agua en el cual yo tomaba. En el desierto de ayer tú eras la carpa que me abrigaba del sol y del frío de la noche. Porque cuando llega el éxito y la bendición es muy fácil olvidarse. Es muy fácil. Es muy fácil que el orgullo, la soberbia, la vanagloria, el... Y tú olvides de que ayer hubo alguien que estuvo contigo en el camino a lo que tú estás viviendo hoy. Por eso, cuando Dios ministraba a mi vida hoy el poder del agradecimiento entendí que el agradecimiento no sólo estimula al servidor, no sólo le da más fortaleza, más vigor, más pasión, sino que le hace sentir en su estima que fue útil. Porque hay gente que cuando vos no le agradeces lo que hicieron creen que lo hicieron mal y se sienten inútiles. sienten que quizás algo cometieron mal que tú no le agradeciste. Y el problema no son ellos, el problema eres tú, soy yo que no supimos agradecer en el momento. o sea, anótate al principio, lo tiene, está listo, al éxito nunca llegaste solo, alguien te acompañó en el camino, al éxito nunca llegaste solo, alguien te acompañó en el camino, a ese manténlo contigo para que te ayude a permanecer en el éxito. sé que no dicen gloria a Dios porque están anotando por eso no hay callos. Te lo repito completo para que lo revises, al éxito nunca llegaste solo, alguien te acompañó en el camino, a ese manténlo contigo para que te ayude a mantenerte en el éxito. ¿Por qué? Porque el que caminó contigo, les doy tiempo a que terminen de escribir, ya está, ¿sí? Al que te caminó contigo al éxito, conoce lo que tú pasaste, sabe donde tú te equivocaste y sabe donde tú le acertaste, sabe los puntos débiles de tu vida y sabe los puntos fuertes de tu vida porque caminó contigo, el que caminó contigo al éxito te vio reír y te vio llorar, te vio festejar y te vio lamentar, te vio alegre y te vio triste, sabe de ti, te conoce, entonces el peligro que muchos y el error que muchos cometen es que cuando llegan al éxito desechan aquellos que caminaron con ellos al éxito como diciendo ya llegué no te necesito no es cuanto más lo necesitas porque porque si tú desechas aquel que caminó contigo al éxito para tomar a otro que para ti es más sabio o lo estás cometiendo un error porque no te conoce aquel lleva las heridas que tú llevas aquel lleva las marcas que tú llevas porque transitó por el mismo camino entonces esa persona que caminó contigo hacia el éxito es la persona que te va a ayudar a permanecer en el éxito porque cuando veas que vas a cometer el mismo error que cometiste en el camino te lo va a advertir te va a decir acuérdate que aquel día en aquel lugar aquella vez cometiste ese error me lo comentaste que no llegaste al triunfo o no ganaste o no o no conseguiste una victoria por cometer ese error yo me acuerdo que esa noche tomando un café me lo comentaste y estás por hacer el mismo error o sea aquel que caminó contigo te va a advertir cuando estés arriba de la montaña porque aquellos esquiadores y Ronnie Chávez es uno de ellos que le gusta subir montañas Ronnie Chávez un día dijo que cualquiera sube al Éverest cualquiera que se prepare y sepa de estoy bien con la palabra no de alpinismo o sea cualquiera llega a la cima del Éverest y se prepara pero lo difícil es mantenerse en la cima dijo por las corrientes del viento dice en la cima del monte Éverest hay unas corrientes de viento que es algo impresionante que si tú no sabes y no estás preparado como te tardó cinco seis diez días subir en dos segundos te fuiste para abajo entonces a veces en el éxito cuando llegamos a la vida a lograr cosas nuestros sueños y nuestras metas si nos despojamos de aquel que caminó conmigo estoy corriendo que los vientos de vanagloria de orgullo me volteen en dos segundos lo que a mí me costó diez quince veinte años lograrlo ¿por qué? porque me despojé de aquel que caminó conmigo en la montaña trepó conmigo yo no me puedo olvidar por eso este último viaje que estuve en Argentina fui con Alexi y Leo Leite y fuimos a la casa de Luis y Cristina y le dije Luis es la última vez que te lo digo te vas a sacar la visa porque Cristina ya la tiene y que te vas a sacar la visa porque quiero que estés en casa quiero llevarte quiero honrarte quiero bendecirte quiero que ahora gocemos juntos de lo que yo estoy viviendo ¿entendiste? le dije no te lo digo más si, si, si apóstol si, si ya le mandé la carta porque eso en octubre viene porque ahora quiero que ellos compartan conmigo la bendición que Dios me dio ellos estuvieron conmigo en el camino ellos me ayudaron a trepar yo me acuerdo que el día que Pablo nació a veces se descompuso a las doce y media a una de la mañana y los que corrieron a casa a cuidar los cinco que quedaban fueron Luis y Cristina entonces son cosas que en la vida tú no te puedes olvidar no te puedes olvidar porque si te olvidas de aquellos que caminaron contigo hacia el éxito estás condenado al fracaso que difícil es predicar en tanto enseñar en tanto silencio pero no importa no importa quiero que anote lo último y ya termino es que para mucho más pero quiero terminar no quiero que se haga tarde anote lo último al principio nunca te olvides de donde saliste porque corres el riesgo de volver al mismo lugar nunca te olvides de donde saliste porque corres el riesgo de volver al mismo lugar en otra palabra nunca nunca te olvides de donde Dios te sacó porque corres el riesgo de volver al mismo lugar ¿por qué? porque cuando te olvidas de donde saliste o te olvidas de donde Dios te sacó le estás mostrando a Dios que eres un desagradecido que ya ahora porque tienes porque habitas en una casa linda que tiene aire que tiene hit porque tienes un carro porque tienes la nevera llena porque tienes que vestirte porque tienes para comprarte te olvidaste de donde Dios te sacó y le estás diciendo a Dios que tú llegaste ahí porque tú eres inteligente porque tú eres capaz porque tú eres con un intelecto o porque tú trabajaste duro ¿te no conoces a gente que dice yo para tener lo que tengo trabajé duro cabezón ¿y quién te dio la salud para trabajar duro? ¿y quién te dio la sabiduría para trabajar duro? ¿y quién guardó tu corazón tu sistema cardíaco para trabajar duro? ¿y quién te guardó cuando te caíste de la escalera y te podrías haber fraturado mil pedazos y solo un rajunión tuviste? cuando tú te olvidas de dónde saliste es peligroso porque corres el riesgo de volver al mismo lugar porque Dios se separa de ti porque ¿sabe algo? yo estoy convencido y esto lo digo yo es algo personal que con la gente desagradecida Dios no camina Dios te va a ayudar Dios te va a bendecir pero cuando Dios ve que empezaste a crecer y llegaste a lograr cosas que eran tus sueños tus metas y eres desagradecido Dios se va separando de ti porque la persona desagradecida está mostrando principios de egoísmo de vanagloria de orgullo y dice la Biblia que Dios detesta la soberbia el orgullo dice que al altivo lo mira de lejos y hay gente que cuando llega a su sueño a su meta se transforman en altivos marito como te va que alegría verte perdón no te conozco quien sos altivo porque se olvidó de donde Dios lo sacó yo todo y creo que aquí lo dije todo o casi todos los viajes que yo voy a Argentina trato de no irme sin pasar por el lugar donde nací por el lugar donde viví por última vez por el lugar donde se inundó la casa o por donde comencé la primera iglesia y más de uno viene a alimentar los recuerdos y digo no vengo a no olvidarme de donde Dios me sacó vengo al lugar donde yo viví cuando era niño y no tenía que comer a veces vengo al lugar donde con zapatillas rotas jugaba al fútbol y vengo al lugar donde escuchaba la voz de la vieja gritarme Tito y darme dos monedas y decirme anda a comprar no decirme anda a comprar un kilo de pan decirme anda a comprar dos flautas porque para lo único que no alcanza dos flautas voy al lugar y el otro día pasé con Alexis ¿te acuerdas Alexis? En Aldobonsi le dije acá no sé está todo cambiado porque era un terreno y la casa estaba al fondo pero en esta cuadra aquí en una de estas casas porque todo cambió es donde una mañana me desperté y estaba inundándome la casa y el agua corría subí y tuve que levantar los chicos corriendo y subir los colchones arriba de la camita de arriba y agarrar uno de un lado otro del otro y salir corriendo para lo de mi hermana y que Dios y que Dios me guardó y que Dios me guardó que ninguna boca de agua me chupó porque uno sale desesperado ahí perdí la nevera perdí colchones después tuve que ir a limpiar todo el barro que queda pegado en las paredes horrible y servía y servía a Dios y oraba por los enfermos y se sanaba y las amas se convertí podía haberle dicho señor ¿por qué permitiste que se inundara mi casa? y es como que hoy entiendo que Dios me dice ¿te acuerdas que el día se te inundó? lo permití para que ahora que vivís en una casa que no se te inunda y que tenés todo no te olvides que te saqué de ahí que no fuiste vos por eso cada vez que voy vivo agradeciéndole a Dios es donde Dios me sacó porque no quiero correr el riesgo de volver al mismo lugar usted me está entendiendo la expresión no quiero retroceder quiero avanzar y aparte ser agradecido con aquel que me levantó y me bendijo y me prosperó y termino con esto cuando tú tienes un corazón agradecido no te molesta el momento de la ofrenda no te molesta diezmar porque tienes porque tienes un corazón agradecido porque sabes que hoy tienes para dar y si hoy no tienes sabes que si das mañana vas a tener porque le estás diciendo Señor gracias que aunque sea algo tengo me acuerdo que un día en la iglesia mi amigo el apóstol crudo ocurrió algo loco Diego loco pero loco loco si no tienes dinero un anillo algo no tienes nada para darle a Dios no lo lamente no te vayas de aquí sin darle algo a Dios arráncate un botón de tu camisa de tu chomba de tu remera hermana y dáselo a Dios si no tienes nada arráncate algo y dáselo a Dios y una hermana tomó la palabra dijo Señor sabes que va para un año que no consigo trabajo quisiera darte Señor pero no tengo pero tomo la palabra del pastor y se arrancó un botón y le dijo Señor no me quiero ir de esta casa sino que sea darte un botón de mi vestimento y lo puso en la ofrenda cuando los servidores fueron a contar la ofrenda apareció el botón y ellos mismos me contaban después Tito nos empezamos a reír se vira alguien agarra tomó el pastor de un botón y se dio un botón y dejaron el botón ahí le dieron valor al botón se rieron del botón lo tomaron como que la hermana estaba ¿no? pero sabe algo Dios no lo tomó como ellos lo tomaron la vergüenza de ellos fue que a los días la hermana pidió dar testimonio y se paró en el altar y dijo pastor yo hacía casi un año que no tenía trabajo y ese día llegué a la iglesia sin nada para darle a Dios y usted en un momento dijo si usted no se vaya sin darle algo a Dios arránquese un botón y yo le creí a Dios y creí lo que usted habló y me arranqué un botón y lo puso en la ofrenda y sabe que apóstol le dijo a los días conseguí trabajo y el pastor le dijo no me digas gloria a Dios pero sabe de que apóstol de que vendiendo botones al tiempo pasó y lo llamó el apóstol le dijo apóstol ¿sabes qué? no vendo más botones tengo un negocio de botones y al tiempo pasó y le dijo apóstol ya no tengo un negocio de botones tengo una distribuidora de botones todo comenzó por ser agradecido y decirle señor tengo un botón tomo la palabra como aquel homeless que en Venezuela puso en mi mano cinco bolívares ¿te acuerdas Frank? él había tenido siete carnicerías y la droga lo fundió y terminó en un centro de rehabilitación y esa noche le prestaron los zapatos para ir al culto le prestaron los pantalones ¿te acuerdas Frank? la camisa el saco y ese hombre llegó al obispo Pérez yo estaba predicando y la gente empezó a sembrar relojes oro dinero autos era algo sobrenatural y él se acercó a mí y me dijo apóstol yo solo tengo esto y me puso cinco bolívares en el lugar y dice que yo lo miré y le dije nunca más conocerás la miseria y seguí de largo pasaron ocho años y estaba en Guatire ¿no? en Guatire Venezuela y el apóstol me dice hay un hombre aquel que quiere dar un testimonio y lo hice pasar y este hombre empezó a llorar como un niño delante de mí me dice ¿se acuerda de mí? dije no papi perdoname no me acuerdo si hace ocho años usted estaba en la iglesia del obispo Pérez le dije sí y la gente empezó a sembrar y me contó lo que yo le conté que le había sido dito carnicería todo y yo le di cinco bolívares y usted me dijo que nunca más se iba a conocer la miseria me dijo yo creía que usted iba a agarrar los cinco bolívares los iba a tirar al tacho iba a seguir de largo no le iba a dar valor a eso pero usted me miró a los ojos y soltó una palabra y me dijo nunca más conocerás la miseria y sabe Postol esa palabra se cumplió hoy soy dueño de una empresa de camiones hoy tengo otras empresas más hoy soy millonario hoy soy la mano derecha del gobernador del estado donde está el estado Vargas donde está el aeropuerto soy empresario así que yo quiero que hoy cuando termine la reunión deje el lugar donde está que yo lo quiero llevar a un hotel al lado del aeropuerto yo lo miré al apóstol como diciendo ¿qué hago? yo no no me acuerdo él mucho y el pastor me hizo así como diciendo yo lo conozco terminó la reunión nos agarraron las cosas nos llevaron al hotel ¿te acuerdas Franklin? cuando llegamos al hotel ya había tres personas esperándonos ya estaban las piezas reservadas me dijo a las seis de la mañana o siete de la mañana los van a venir a buscar me vinieron a buscar unos hombres grandotes me subieron a un carro junto a Franklin y otros más el pastor Siribone y Federico estaba creo de los moteles todos y nos subieron en el camino llegamos voy a United hago el check-in y cuando hago el check-in viene un grandote y me dice ¿usted es el apóstol de Rojo? le dije sí ¿con quién está? con él él y él síganme y me subió a la ¿cómo le llaman? presidencial al salón presidencial cuando llegué al salón me abrieron la puerta había gente con monito como así ¿viste? me hicieron sentar y ahí estaba él con un bastón dice apóstol siéntese gracias por venir y no gracias a vos yo no entendía nada y viene otro grandote me dice denme todos los pasaportes yo no entendía nada yo le dije los pasaportes digo perdón ¿para qué? y ustedes no van a hacer migración bueno vino a los 10 minutos ya está hecho migración tomen y ahora ¿dónde vamos? cuando sea un momento van derecho al avión de repente viene alguien y me dice ¿qué quiere tomar? té, café soda coca cola ¿qué quiere tomar? un tecito y ellos y empezaron a traer cosas masitas sanguchitos yo no entendía nada yo no entendía nada yo veía que este hombre tenía una bolsita de nylon al lado de él ¿te acuerdas? como de mercado y cuando llegó el momento de irnos yo se la estoy abreviando me para se para él y se va a despedir y me dice apóstol aquel día yo tenía 5 bolívares para darle y usted lo asoltó y me asoltó la palabra para estar donde estoy pero hoy no tengo 5 bolívares esta es la primera ofrenda que tengo para usted y me dio 6 mil dólares esto es para usted porque usted fue mi libertador financiero yo nunca en mi vida yo esperaba encontrarlo un día porque esa palabra primero no despreció mis 5 bolívares y segundo esa palabra cambió mi vida y me miró y me dijo y le digo algo más mientras yo esté aquí y usted vuelva a este país usted me va a avisar y usted va a entrar por aquí y va a salir por aquí usted va a entrar por donde entran los presidentes y se va a ir por donde salen los presidentes porque usted representa el reino de Dios una palabra pero un agradecimiento muchos años se le esperó para encontrarme y ese día viajó dos horas casi había de Caracas de ahí hasta hasta Gratire casi dos horas viajó para ir a agradecerme que no desprecié su ofrenda y que le solté la palabra que le cambió la vida agradecimiento agradecimiento decíle al de al lado el poder del agradecimiento el Señor me dice te estás olvidando de un principio se lo digo nada más si póngase de pie este se lo voy a dejar para que usted lo mastique trata con amor y respeto al que te da el trabajo trata con amor y respeto al que te da el trabajo porque esa persona se lo podría haber dado a otro así que sería bueno que mañana llegues a tu patrón y si está antes de que empieces a trabajar te acerques a él y le digas mister Taylor como se llame Luis Luis gracias por darme el trabajo porque yo sé porque el trabajo se lo podría haber dado a otro y me lo dio a mí gracias señor Luis gracias don Oscar gracias doña Carmen gracias por haberme dado el trabajo porque se lo podría haber dado a otro pero Dios le dio que me lo diera a mí y porque usted me da el trabajo mis hijos comen yo como pago renta me visto gracias y usted va a decir pero es una tacaña no me paga bien gracias pero es una miserable me descontó gracias tú cumple con el principio del agradecimiento que del otro se va a encargar Dios me me